Debido a que eso que pasa siempre en las relaciones de nuestro vecino más cercano, que es Haití, porque compartimos esta isla, cuando las decisiones son del oeste para el este, o sea, cuando son decisiones que toma Haití en cuanto a algunas lesiones a la República Dominicana y a veces hasta violaciones de comercio internacional, violaciones de muchas índoles, hasta político y social, la esfera mundial no lo ve así, porque, Víctor me dio una razón y me dio una razón y tiene eso, porque yo siempre he dicho que nunca compita con un niño, con un niño válido, una persona que tenga algún problema, que no sea, que no tenga, que no compita, lea de manera, con todos los atributos contiguos, en iguales condiciones, ni con una señora mayor, porque tarde o temprano el público se va a ir del lado del que menos, de la víctima o de la persona que esté en desventaja. Y en este caso yo creo que las desventajas las tenemos en la República Dominicana y somos los malos de la película, pero somos los que tenemos las desventajas. Las desventajas porque somos los que prácticamente mantenemos la clase pobre, la clase pobre de Haití que puede comer un día por lo menos, se debe a nuestra cercanía con ellos, se debe a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esas remesas, esos envíos que hacen los viernes o los sábados en la tarde, cuando cobran los emigrantes que tenemos trabajando en nuestra isla y los que andan por ahí también comercializando y los que andan también pidiendo, mandan su remesa al pueblo haitiano, que esa es la clase pobre. ¿Por qué quiero decir eso? Porque su misma clase, su clase poderosa, su clase rica, que es reducida, es la que más lo golpea y sin embargo los organismos internacionales no se hacen eco de eso. Solo si la República Dominicana toma una decisión, entonces no hacemos eco. Ya estamos en todas las paletas mundiales que nos tienen a nosotros con eso y un grupo de asociaciones, un grupo de dominicanos que residen en nuestro país con esa defensa férrea hacia la parte oeste. Sin embargo, nunca dicen nada cuando son ellos que toman medidas que pueden afectar la economía dominicana. En el caso del nivel del comercio, que ya a punto de que se ha tratado de reorganizar el Cone y todo eso, la comercialización entre el gobierno de Haití y la República Dominicana. Ahora se destapan en esta semana de subir toda la tasa de exportaciones hacia Haití desde la República Dominicana. El Cone y los comerciantes están con el grito al cielo de que con esas tasas no van a poder competir ni van a poder hacer negocio con el vecino país. Si la República Dominicana busca otro mercado, que también lo necesitan como Haití, de nuestros productos y todas las otras cosas, lo primero que saltaría al mundo es que la República Dominicana está matando de hambre a Haití. Ese fue el segundo, ¿cómo se llama?, gran exposición que harían esos periódicos que normalmente son de circulación mundial, que están esperando que la República Dominicana tome una decisión para una vez exaltarla. Sin embargo, ellos no se hacen eco porque eso está violando la integridad, la hegemonía de un país que es Haití, que es libre e independiente. O sea, pero cuando nosotros tomamos una medida, todo el mundo se mete y todo el mundo opina y todo el mundo dice y todo el mundo dice, nos manda raya de cómo lo tenemos que hacer con el vecino país de Haití. Nosotros pobres, manteniendo pobres, nosotros pobres aguantando todo lo que pueda hacer la claque poderosa haitiana. Que en Haití hay una claque tan poderosa como muchos ricos en este país, igualito. Que se han hecho, todo eso que han hecho ha sido en base a toda esa miseria y ese golpe de miseria que nosotros somos los que, si ellos comen un día, nosotros somos los responsables de que ellos por lo menos coman ese día. Porque su gobierno, su país, no le importa un bledo, la nación haitiana, no le importa los habitantes, no le importa su gente, su persona, no le importa. Entonces, el gobierno y el comercio tiene que hacerse sentir, buscar otro mercado y así ponerlo, o compran o no compran, pero no dar su júdice a cualquier cosa que diga o que haga esa claque poderosa haitiana, que es la minoría. Así es. Mira, en otro orden, en serio, yo quiero referirme a que una vez más nuestro país, pues, como yo siempre he dicho y tal vez soy muy reiterativo con esto, vuelva a montar uno de esos espectáculos de muy mal gusto, que nos convierta a nosotros en el circo más grande que tiene el mundo, que es la República Dominicana. Saben ustedes que hace un tiempo a esta parte se viene llevando a cabo una protesta con la intención de que se le devuelva el 30% de los fondos del AFP a los trabajadores. Protesta esta que ha sido organizada por el diputado Botello y que se ha encargado de guiar ese grupo que sigue insistiendo para que estos fondos les sean devueltos, un 30% de estos fondos les sean devueltos. En el día de ayer, pues, yo creo que se pasaron de contento, incluyendo al diputado Botello, porque le entraron a pedrada al Congreso, ¿verdad? Oye, pero... Viendo algunos vehículos y poniendo en peligro algunas de las vidas de los diputados, por ejemplo, una diputada que salvó su vida peligrosamente, incluso pudo hasta impactar a uno de los empleados de la seguridad que trabaja en el Congreso. Pero acá no estamos hablando de una gente que pertenece al Congreso. Reitero un espectáculo de muy mal gusto. En el día de ayer, dio una declaración del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, donde dijo que el próximo martes ese diputado, que en varias ocasiones, así como lo dijo en estos términos, se ha tragado el presidente del Hemiciclo, dijo que llegó al final de él volver a hacer eso porque el próximo martes convocará a la Comisión de Disciplina para amonestarlo. Vamos a ver qué va a pasar el próximo martes cuando se reúna la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados con respecto a este diputado, que asumió que es Botello quien lleva la voz cantante en esta protesta desde hace un tiempo, para que se le devuelva el 30%. Este proyecto que ya fue aprobado por los diputados, ahora están exigiendo a los senadores para que lo desempolven y puedan ratificar, ¿verdad?, y decidir si se lo va a devolver o no el porcentaje que ellos exigen a los trabajadores. Yo creo que esto es una situación que dice mucho de nuestro país, o no dice mucho, sino viene a ratificar lo que yo, de manera personal, me he mantenido diciendo en este programa de que nosotros somos el circo más grande que tiene el país, porque yo no creo que esta manera de este grupo que tendrá derecho o no, pero no creo que es la vía más idónea para protestar y de que se le obligar al Senado para que apruebe este proyecto que ya está depositado en la Cámara, en el Senado de la República. Yo creo que la vía más amigable es de buscar el consenso, tal cual al final de la protesta o de la pedrada, se llevó una comisión de senadores, pues bajó, se reunió con un grupo de ellos y le prometió de que ciertamente van a desempolvar el proyecto y van a ver qué tan viable es que se le pueda devolver o no. De hecho, los senadores que fueron parte de la comisión son senadores que están de acuerdo con que se le devuelva ese porcentaje a los trabajadores, pero no es una decisión de ellos, es una decisión del Senado en conjunto que debe tomarla de antemano esa decisión. Lo que nosotros condenamos es esa actitud de quienes, esos trabajadores que protestaron encabezados por ese diputado que se le pasó, se pasó de contento. De manera que yo creo que es una situación que no se debe volver a repetir en este país y mucho menos en el Congreso. Miren, vamos a una breve pausa, Sergio, para que Eduardo nos prepare los titulares, para ver los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy, en los últimos minutos. El populismo tiene un límite, oíste, Víctor. Claro, así es. El populismo tiene un límite. Y yo creo que llegaron al límite. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los titulares.